¡Ale! Maestro Pancho, please, baje esa mano. ¡Sube a todo, Pancho! ¡Sube a todo! ¡Rico! 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 ¡Ah! ¡Ale, prima dice! ¡Feliz Navidad! ¡Rico! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Romso pero basco y felicidad! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Rico! ¡Rico! ¡Feliz Navidad! ¡Ale, prima dice! ¡Ale, prima dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los quiero! ¡Adiós!